Con el propósito de dar a conocer el plan de seguridad verano 2022, la Cruz Roja Delegación Departamental La Unión realizó una conferencia de prensa en el interior de sus instalaciones. En esta oportunidad se ha convocado a los medios de comunicación a la conferencia de prensa para poder brindar o dar a conocer lo que es nuestro plan Vacaciones 2022 que estamos implementando como institución en el departamento de La Unión. Comenzando, decirles que como institución vamos a tener un total de 35 voluntarios cada día en lo que contempla nuestra cobertura del plan verano, el cual es desde el día jueves 14 de abril al 17 del mismo, o sea, día domingo. Comenzando, decirles que los lugares que vamos a estar interviniendo como Cruz Roja serían en La Unión, Playa Playitas, Las Tunas, y vamos a estar teniendo coordinación con lo que es Gobernación. En Santa Rosa de Lima vamos a estar teniendo tres puestos, el primero en la seccional de Cruz Roja Santa Rosa de Lima, el segundo en carretera Ruta Militar de Vío San Carlos Pasequina, y el tercero sería en Turicentro Obras de Dios, carretera Alzauce Santa Rosa de Lima. Además del personal con el que se contará para dicho trabajo, también se poseen distintos equipos. Como institución vamos a contar con equipos de tres ambulancias para poder brindar un servicio a quien lo requiera en esta temporada de vacaciones. Aparte de eso tenemos dos picas a la disposición también de los turistas. El cuido de los pequeños, al igual que el no manejar en estado de ebriedad, debe ser una prioridad para cada una de las personas que deciden vacacionar en este tiempo festivo. Algunas de las recomendaciones que como institución damos a los turistas, a los padres de familia o a las personas que visitan estos centros turísticos es que si llevan niños, por favor, estén al tanto de los niños. De los niños no queremos tener víctimas que lamentar, en primer lugar. En segundo lugar, si usted maneja, le hacemos la recomendación de que se abstenga, si hace uso de bebidas embriagantes o de cualquier otra sustancia, que se abstenga de hacerlo mientras use el timón. No queremos tampoco tener víctimas a causa de bebidas embriagantes. Importante mencionar que para quienes asistan junto a sus familiares y seres queridos a los diferentes centros turísticos, es importante que acaten lo ya mencionado y lo que en el interior de los centros recreativos les puedan recomendar los cuerpos de socorro encargados. Y ante toda emergencia, la población puede marcar al número telefónico 2604-2534. Informo para Noti9, Samuel Robles.